Sonando cañoncísimo en el 101.3 es caminar, un tema que realmente ha llegado a trascender y sobre todo a inyectarnos, la verdad, el corazón brinca acá que te escuchamos Dani Martín en la cabina, completamente en vivo, qué emoción tenerte aquí. Y sabemos que has tenido muchísimo trabajo a lo largo de todo este mes, has estado visitando diferentes puntos de la ciudad y sobre todo diferentes puntos de la República Mexicana y que, o sea, yo creo que México te ha aportado muchas cosas, pero tú también nos has regalado música increíble y hoy te queremos agradecer a nombre de toda la audiencia, pero queremos saber, Dani Martín hoy viene presentándonos su más reciente producción discográfica y ahora sí vamos a cerrar pues esta promoción aquí en Toluca con broche de oro. Y ahora sí, pues por favor, todos los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí contigo en Ultra FM y la verdad que muy contento del mes tan maravilloso y tan intenso que hemos vivido recorriendo cada una de las ciudades de la República y recibiendo un cariño y un trato increíble después de haber hecho un trabajo de dos años para meter 14 canciones que para mí son parte de mi vida dentro de un disco que sale el 17 de septiembre. Y que está hecho con todo el amor, aunque suene atópico y siempre lo decimos los artistas, para mí es como si fuera a tener un bebé, ¿no? Ok. O sea, y se lo fuera a mostrar a todo el mundo el día 17. Es tan, tan importante todo lo que he puesto ahí y para mí es un momento emocionante, es muy emocionante venir a un país que conocía solo un poquito de él y ahora he podido conocer un poquito más. Y creo que también es muy bonito el poder ir por cada ciudad queriendo enseñar tu música y tus emociones a gente que no conoce. Y bueno, que toda la gente te ha recibido de una manera especial, que has logrado pues llegarnos al corazón y hoy te lo queremos agradecer también. Y por favor, platícanos de toda esta experiencia, ¿por qué se llama Caminar el primer sencillo de tu disco? Bueno, porque creo que representa muy bien el mensaje que hay en el disco, ¿no? Que aunque en la vida se acaben ciclos o lleguen puntos finales, en vez de quedarnos en esa tragedia o en ese dolor, existen un montón de caminos alternativos que nos pueden generar un montón de cosas buenas, ¿no? O sea que los cambios son buenos, que permitirse avanzar y construir en el proceso de cada uno en la vida es súper positivo. Y de todo eso habla mi disco, habla de un punto y final, un punto y final de muchas cosas que han pasado en mi país, de muchas cosas que pasan en el planeta, de cosas que nos pasan a los seres humanos con otros seres humanos. Y que creo que los cambios son muy positivos en la vida, si se toman como tal. Ok, entonces, pues prometes un disco realmente elaborado con toda tu pasión, con todo tu corazón. Este disco va a salir a la venta el próximo 17 de septiembre, va a ser una fecha sensacional y sobre todo un parteaguas en tu vida, porque ahora sí, con todo y vienes a seguir conquistando más y más. Pues sí, bueno, la verdad que a lo que vengo en realidad es a intentar que las cosas que me han emocionado a mí, que las he hecho en forma de canción ahora, pues emocionen a la gente, ¿no? Yo creo que al final los números y todas esas cosas llegan cuando has hecho un trabajo que emociona, que transmite y que genera cosas en la piel de los seres humanos. Y yo creo que tengo un disco lleno de todos esos ingredientes. Ya lo tengo en mis manos, chicas, por favor, estén bien atentas, porque ahorita vamos a tener una probadita en vivo. No, 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 no se lo pueden perder. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa, pero Dani Martín se va a quedar con nosotros en la cabina del 101.3. Ya las ves con 53. Escúchate la liviana y desciendo. Perfecto, un verdadero regalo tener a Dani Martín con nosotros completamente en vivo desde la cabina del 101.3. Y bueno, ya estamos todos ansiosos porque queremos música en vivo. Iñaki también nos acompaña. ¿Y qué les parece si ahora interpretan Cero? Cero está sonando cañoncísimo en España, también está ocupando los primeros lugares. Entonces, pues va a ser realmente algo de lo que podemos ahorita, pues ya de cierta manera adelantar, ¿verdad? Porque todavía no ha sonado aquí, cero, pero qué mejor que escucharlo en vivo. Un verdadero regalo. Y por favor, tienen que... Ay, 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 así que nos van a hacer derretirnos, ¿eh? Ya están listos. Perfecto. Todo lo que vimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado, eso que inventamos ya no es, ahora solo existe el pasado. Y me toca entender, ¿qué hacer con tus abrazos? Ahora toca aprender, cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue, que hoy es cero. Y quiero que todo vuelva a empezar, que todo vuelva a girar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga de cero, de cero. Eso desaparece y no lo es. Ese regalo que la vida pone al lado, lo que dura, lo que dura ya se fue. Y ahora toca entender, ¿qué hacer con tanto daño? Y ahora toca aprender, cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que vino fue, que es tan feroz. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga de cero, de cero. Y quiero que todo vuelva a sonar, que todo vuelva a brillar, que todo venga de cero, de cero. No sé si la que viene, pero desde luego que seamos capaces de aprender, sonreír y de no cometer los mismos errores. Y bueno, me quedé sorprendida también porque ya alcanzó una cifra récord en preventa exclusiva para iTunes. ¡Qué maravilla! ¿Qué se siente? Que pues todavía ni siquiera sale el disco físicamente, pero ¿qué tal? Ya se está vendiendo como pan caliente. Y bueno, yo creo que te están pidiendo constantemente que estés así como que en las redes sociales, ¿no? Dando probaditas y demás. ¿Cómo podemos seguirte en Twitter y en Facebook? Pues en Twitter, guión bajo, Daniel Martín, guión bajo. En Facebook, Dani Martín. Y luego en mi página web, donde tienen todos los enlaces, es danimartin.com.es. Y bueno, también invitando a que puedan checar el video de cero y caminar. Eso es, ahí los tienen también en danimartin.com.es. Tienen los dos videos y un montón de noticias y de cosas que pueden checar ahí. No se lo podrán perder, el disco sale a la venta el próximo 17 de septiembre. Por favor, quédate con nosotros. ¿Sí se van a quedar, Iñaki? Por supuesto. Se van a quedar Dani Martín. Dani Martín, aquí en México. Se nos va a ir. Mañana ya, buena su esponja. Regresamos a España después de un mes aquí en el país. Ok. Y regresamos aquí el 29 de septiembre otra vez a estar otro rato largo. Ahorita nos platicas, ¿no? A dónde vas a tener algunas fechas, algunas presentaciones. Queremos verte más y más en vivo. Y nosotros continuamos. Ya son las 4.5. Aquí en México. Aquí en México. Aquí en México.